¿Sienten la magia de la temporada? Nosotros también y queremos que sus proyectos brillen con estilo. Les presentamos algo verdaderamente único, la lámina troquelada rojo texturizada en calibre 26. Imaginen la elegancia de sus techos con este rojo texturizado. Y para hacerlo aún más emocionante, durante estas festividades les ofrecemos ofertas exclusivas en esta lámina troquelada de alta calidad. No deje pasar la oportunidad de adquirirla a precios especiales durante estas fiestas. Les deseamos felices fiestas de parte de techos y metales.